Yo soy Juan Fernando Velasco y César me han tomado algunas fotos en vivo y la verdad es que me gusta mucho la fotografía que hace porque capta momentos que son importantes, de gran emoción, incluso en lugares en donde no hay tanta espectacularidad, logra hacer una composición fotográfica que hace que las fotos se vean, realmente comuniquen muchísimo, así que ahí les recomiendo para que nos vean.